¿Qué es la agenda específica que tiene que ver con la situación financiera y endeudamiento que vamos a tener los productores, básicamente que agrícolas, pero también hay cierta preocupación en el sector ganadero, y era más que nada analizar con el gobierno qué acciones se pueden tomar para contemplar estas dificultades que vamos a tener, en algunos casos por efectos climáticos y otros también por falta de rentabilidad que ya se viene arrastrando por la pérdida de competitividad que hemos tenido, pero creemos que hemos recibido del Poder Ejecutivo sensible a esta problemática, nos han comunicado cuáles son las acciones que viene tomando a través de lo que es el Banco Oficial o de lo que es el Banco de la República, nosotros planteamos también la necesidad de que sea un análisis lo más global posible, planteamos la posibilidad de que también el Banco Central pueda incidir en lo que tiene que ver con la categorización de los productores, y esto haga parte digamos del momento de las instituciones tomar sus resalvas en este sentido, y también para nosotros es importante entendiendo que los cultivos en su generalidad están entrando en un proceso que va a generar rentabilidad, básicamente que si uno analiza hoy los cultivos de invierno como trigo y cebada, es importante que el productor acceda a nuevos créditos para poder hacer la plantación y por tanto tener la capacidad de repago, en ese sentido creemos que es importante que se actúe en esa línea y obviamente que se incorporen más productores al sistema financiero para poder hacer eso posible. Crisis no hay en el sector agropecuario, no ha habido, no hay, ni por lo que sabemos habrá, han habido dificultades localizadas sobre todo en los últimos meses, agravadas por los factores climáticos a los que aludía el Ministro, todo lo cual generó una situación financiera complicada, ante esa situación financiera el Banco de la República que digamos representa aproximadamente la mitad del endeudamiento agropecuario, ha anunciado medidas que los productores que nos visitaron hoy comenzaron por reconocer como muy positivas y plantearon nuevas cosas que vamos a estudiar, entre ellas por ejemplo creo que puedo mencionar un fondo para productores sojeros similar en su funcionamiento al que tienen otros sectores o han tenido otros sectores como el arrocero y el lechero. Recibimos sí la inquietud que además ya la teníamos en la mesa y en la agenda de una posibilidad de un fondo sojero que vamos a estudiar, no estamos ahora haciendo un juicio sobre esto, nos parece una de las alternativas que podemos tener en cuenta, pero sí queremos remarcar una vez más que desde el punto de vista de la agricultura de ese cano las medidas fueron las que emitió el Banco de la República, en un escenario complicado por la seca, pero no por la producción, ni por el mercado, ni por la tecnología, digo todo eso yo diría está bien, por lo tanto es un negocio rentable y alguien que presta plata está dispuesto a prestar plata en un negocio rentable para que vuelva, no podemos asegurar que no haya sequía, pero sí podemos asegurar que nuestros productores saben sembrar, saben cosechar y Uruguay tiene los mercados abiertos y me parece que eso es fundamental poderlo transmitir claro, lo mismo que la lechería.